Particularmente, Francis, esa casa es de donde el 15 de febrero del año 2022 fue sacado al expresidente, atado y esposado de manos y pies, cuando fue capturado por la Policía Nacional y sometido, detenido y retenido exactamente por esa solicitud de extradición. De inmediato, concluimos con el abogado Duarte. Abogado, le preguntaba por qué cadena perpetua más 30 años en el caso, por ejemplo, de Tony, si una cadena perpetua ya es para toda la vida. El punto básico, Claudia, no es eso. Yo pienso que deben de poner las barbas en remojo. Creo que estos abogados le hicieron una falta de expectativa a la familia, no le dijeron la verdad. Siempre hay que hablar con la verdad y lógicamente enfrentarse al sistema federal es un harakiri, es un kamikaze el que hace eso. Debieron de antemano decirles cuál era la posibilidad que tenían de ganar y pienso que ese mismo error lo cometió la familia con el caso de Tommy Arnatt. En Estados Unidos los junturreños que van solamente van a cumplir un acto meramente protocolario, jurídico, es decir, ya se sabe que si no se declaran culpables van a ir a un buis y lo van a abandonar. Y cadena perpetua más 30 años significa una cárcel de máxima seguridad en los tres niveles que tienen los Estados Unidos. O sea, la cárcel de máxima seguridad, la cárcel de seguridad intermedia y la cárcel de mínima seguridad. Y por desgracia él va a estar en una cárcel de máxima seguridad. Le digo, yo no me siento alegre, se lo digo de todo corazón. A mí me da mucho pesar la familia porque lógicamente son hondureños más independientemente de lo que haya cometido. O sea, yo creo que nadie se merece pasar de por vida. Peor en este tipo de casos que no están acusándolo de matar a alguien, no lo están acusando de violar a una menor, a un niño, etc. Pero lastimosamente nos sometimos a esto y seguimos sometidos a eso. A que a usted lo condenen con declaraciones de testigos que por el beneficio de cualquier índole usted puede decir lo que usted considere. Entonces, pongámonos a pensar a los funcionarios hondureños que en cualquier momento cualquier funcionario puede estar en esas condiciones y que lo único que depende es el hecho de que en este caso un magistrado ordene la extradición o los 15 magistrados de la Suprema después de un recurso de amparo resuelvan que una persona se vaya a los Estados Unidos. Muchísimas gracias al abogado Marlon Duarte por explicarnos todo lo que está sucediendo y repetimos, declarado culpable de los tres delitos el expresidente Juan Orlando Hernández. Gracias, abogado. A la orden.